Dame una mirada y te diré si me estás queriendo con amor Para un hombre que sabe entender las palabras pierden el valor Por eso en tus ojos quiero ver lo que no veo en tu corazón Por eso en tus ojos quiero ver lo que no veo en tu corazón Salgan estrellitas pa' que alumbre mis pasos Suenen campanitas y alegren mi camino Linda morenita si yo te quiero tanto Dame una mirada y a mí está de cariño Ay por qué los ojos no mienten, por qué los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten, son la realidad del alma Ay por qué los ojos no mienten, por qué los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten, son la realidad del alma Para los hermanos Luquita y Nelson Géneco, amigos sinceros Ay, 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 ay Música Música Esto le gusta Solo una mirada y nada más Basta para comprender el amor Cuando uno se llega a enamorar En los ojos brilla la emoción Y si ellos me dicen La verdad sobran las palabras al corazón Música Y si ellos me dicen La verdad sobran las palabras al corazón Ay, ay mi vida Viejas ilusiones Venecen en olvido Desde ese momento Que vi tus ojos bellos Ay, ay, ay Mi vida Por eso es que anhelo Volver a estar contigo Para darte un beso Y conversar con ellos Ay, porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Música Ay, porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Música Ay, porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Música Ay, porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Música Música